Y el director del CEDES informó que hasta la fecha hay 21 casos confirmados de influenza AH1N1 y otros 148 casos sospechosos. Se espera la llegada de las vacunas desde Estados Unidos. Desde el 2009, después de la época de la pandemia mundial que existió por la influenza AH1N1, esta virus ha quedado en Santa Cruz. Santa Cruz es endémico ahora porque cada vez pre-invierno, en estas temporadas de febrero-marzo, ya empezamos a tener casos. En este momento Santa Cruz tiene casuística de influenza. Tenemos en varios hospitales, ¿no es cierto? En este momento estamos, hasta ayer estábamos en el reporte con 148 casos sospechosos de influenza. Tenemos 21 casos por laboratorio confirmado de influenza AH1N1 y dos casos de influenza B. Incluso a la influenza la que nos tiene que preocupar mucho más que el coronavirus porque es una enfermedad viral, ¿no es cierto? Por eso es que nosotros esperamos las cepas de Estados Unidos para que ellos elaboren vacunas y envían. En este caso, hacemos nosotros la compra respectiva para que podamos tener la vacuna.